Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes chatear y traducir tus conversaciones a otro idioma al simultáneo. Bienvenidos a comohacer.com Hoy en día el hablar con personas que hablan otra lengua y no es la de nosotros es muy común, sobre todo por este tema del trabajo remoto y el conocer personas en línea. Así que si es tu caso y quieres tratar de entablar una conversación con otra persona, que por ejemplo tú hablas español y la otra persona habla inglés, pero te demoras mucho yendo al traductor, traducir, enviar el mensaje, copiar y pegar, te cuento que existe una manera para que puedas ir escribiendo y automáticamente el teclado va a ser la traducción de lo que quieres decir y esto directamente en el whatsapp o en la plataforma que te encuentres. En este caso voy a estar enfocándome en un chat de whatsapp en tiempo real para que vean que funciona. Y ya ustedes lo que tienen que hacer es ajustarlo con el sitio o la red social que quieran hacerlo y de antemano les digo que deben tener instalado el teclado Gboard, que es el teclado o el keyboard oficial de Google. Así que amigos, sin más, acompáñenme que les enseño cómo hacer. Ok amigos, acá como ven tengo el Play Store abierto con Gboard, teclado de Google, y es que quiero que sepan que este teclado deben tenerlo instalado. Ahora me voy a ir a un chat de whatsapp y lo que vamos a hacer en nuestro teclado es irnos acá a las cuatro puntitos y vamos a escoger traductor. Miren que me parece detectar idioma, pero ustedes podrían colocar el idioma de origen que más quieran. Yo voy a poner español y miren que hay muchos idiomas para traducir, pero yo lo voy a dejar con el inglés. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá, en donde dice escribir aquí, vas a escribir lo que quieres traducir. Miren que yo voy escribiendo y automáticamente me va haciendo el cambio a la frase completa que yo necesito traducir sin ningún inconveniente. Miren que si yo escribo, hola, ¿cómo estás? Automáticamente me va a escribir, hello, how are you? Así que esto es bastante práctico. Miren que la conversación la puedo enviar sin ningún problema. Acá podemos seguir escribiendo de dónde eres y también puedes adicionar caritas, signos de interrogación, pero esto ya lo harías en la parte de arriba. Miren que acá establece prácticamente una conversación completa sin ningún inconveniente. Miren que hasta un sticker podemos enviar al final y concluir con una carita. Listo amigos, como ves es bastante práctico, sobre todo si en tu entorno laboral o social te debes comunicar con personas con las cuales no manejas un idioma muy bien o solo sabes lo básico. Esto te puede ayudar a que los demás puedan entenderte mucho mejor y tú sepas qué estás diciendo. Para traducir lo que te mandan si te toca pasarlo por el traductor porque pues hasta ahora leer mensajes automatizados todavía no lo tenemos. Así que amigos, espero que este tutorial sea muy útil. Déjenme en los comentarios si sí les funcionó. Y antes de irse no olviden que pueden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias!